Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dice que va a matar la tosa Que porque un hombre le va a ganar, está dura y abusa Se cansa de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le va a ganar, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión Todo ya, llorando no comienza a llamar Pero la de cuando se va a ganar, será porque con lo cual está Pidiendo que otra se vuelva a matar Es algo que es difícil Pero la de cuando se va a ganar, ahora soy una chica mala Y ahora ya kickin' a screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ayo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you had a play-o So don't tell your guys when I see a ba-o This is a new day, I'm in a new place Getting some new Ds, sitting on a new face Don't know I'm the baddest bitch you ever really met You searching for a baddest bitch and you ain't mother yet Ayo, tell him the bad boy, he want a slack boy Ain't no more booty calls, you got a jack boy It's me and Karol G, we let them raps talk Don't run up on it cause they let them raps talk Pero si le ponen la canción, le da una depresión Lo va a estar, llorando no comienza a llamar Pero la de cuando se va a ganar Será porque con lo cual está Pidiendo que otra se vuelva a matar Un shot pa' la caja profunda Y seguimos datando a la funda Otro shot pa' la mente Lo que recuerdo no la tormenta Ya no le copia nada Ya no ya no vale nada Se ve para disco y solo quiere perder Pero se confunde cuando empieza a tomar Niña se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Lo va a estar Llorando no comienza a llamar Pero la de cuando se va a matar Será porque con lo cual está Viendo que otra se vuelva a matar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video